También los Reyes Magos van a pasar por las esquinas de Córdoba y Carlos Pellegrini y esta es la propuesta de Monísima. Tal cual lo anunciamos en el programa anterior, Monísima presenta una pequeña muestra de lo que ofrece para este tiempo de playa, pileta y vacaciones y con la colaboración de nuestros pequeños modelos, a quien agradecemos, desandamos esta propuesta de mallas para las niñas y short de baño para ellos. Esta colección de verano de Monísima ofrece para ellas mallas enteras en variedad de colores y diseños, todas muy alegres, coloridas, con algún detalle que las distingue, lunares, rayas, flores, mariposas, estampadas y también lisas que pueden llevarse solas o acompañarlas con ojotitas y sombreros. Para ellos la propuesta es de bermudas y short de baño en los clásicos cuadrilles que presenta la afamada voz, que se combinan con chombas y remeritas con estampas y abotonadas en los hombros. Les recordamos que la colección de vestidos y soleros de Monísima es excepcional, en texturas de algodón, poplin, plumetí y voile, por nombrar algunas de las confecciones, en diseños muy románticos y clásicos que los hacen siempre muy solicitados. En el caso de los niños, la colección de bermudas, remeras, chomas y camisitas presentan un estilo muy particular y las mamás y abuelas saben que los encuentran en las esquinas de Córdoba y Carlos Pellegrini. Las formas de pago son siempre muy tentadoras, seis cuotas con todas las tarjetas de crédito y 10% de bonificación de contado efectivo. Se acerca el 6 de enero y los Reyes Magos pasarán con sus camellos por el local de Monísima. ¡Gracias!